Hola, soy Noelia, las manos y el corazón en creciendo sin prisa. En el vídeo tutorial de hoy te voy a hablar acerca de los materiales necesarios para confeccionar tu propio muñeco baldo. En primer lugar te voy a hablar de los materiales básicos de costura. Vamos a necesitar alfileres normales y alfileres de cabeza gruesa que utilizaremos para marcar las fracciones de la cara. También vamos a necesitar una cinta métrica para medir la circunferencia de la cabeza. Tijeras para hilo y estas tijeras más grandes son las que utilizo para cortar la tela de los patrones de los muñecos. Un descose costuras también te puede venir bien por si necesitas descoser algún error. En cuanto al tipo de hilo, yo suelo coser los patrones con hilo de algodón. Este tipo de hilo lo utilizo para hacer la boca de los muñecos. Este, un poquito más grueso, es hilo de bordar y lo utilizo para hacer los ojos de los muñecos. Y este es hilo de torzal. Es bastante resistente y lo utilizo para hacer la cabeza de los muñecos. Los muñecos baldo se caracterizan por estar hechos con materiales naturales. La lana de relleno es lo que utilizamos para confeccionar tanto la cabeza como el cuerpo o las extremidades de los muñecos. Esta lana de relleno se cubre con tubulina, que como ves, puedes encontrar en diferentes tamaños. Esta tela de algodón, también llamada tela jersey, es la que utilizamos para cubrir la cara de los muñecos. Y puedes encontrarla en diferentes tonalidades. Además, tienen diferente elástico. Algunas ceden más que otras. Es importante a la hora de trabajar con ellas que aprendas a distinguir el derecho del revés. En algunas, es más complicado de darse cuenta. En otras, es más sencillo. Este es el revés. Y este es el derecho. ¿Puedes observar la diferencia? Para confeccionar el cuerpo de mis muñecos y muñecas, siempre utilizo telas orgánicas de algodón 100%. En este caso, esto es una muselina y esto, popelín. Para aquellas muñecas que tienen pelo, utilizo lana Moair, lisa o bucle. Ambas se trabajan del mismo modo. Como ves, no son muchos los materiales que necesitas para poder confeccionar tu propio muñeco Valdor. ¡Suscríbete al canal!